Hola, nosotros somos Cristina y Alejandro. Y pues básicamente la primera parte de Brutas Nada, todo quedó increíble y ya viene la segunda parte. Así es que Alejandro y yo vamos a repasar con ustedes todo lo que tienen que saber antes de seguir adelante. A ver, ¿todo? ¿Absolutamente todo? Todo, Alejandro, absolutamente todo. O sea, ¿también les vas a confesar que te ibas a casar? Pues cuéntales que te ibas a casar. Sí, sí, ok, yo me quería casar, me iba a casar. Ese gran sueño de todas nosotras desde niñas, luna de miel en Europa, departamento totalmente nuevo y todas, todas esas mamadas con las que soñamos. Te amo. Te amo. Hasta que a pocas horas a mi futuro se le ocurre engañarme. ¿Todo bien? No. Bueno, y mientras pasaba todo esto novelón, yo intentaba buscar trabajo, también intentaba buscar donde vivir. Termino trabajando con mi ex que por venganza me puedan escribir reseñas para productos de mujeres. Sí, ¿sabes qué amo de ti? ¿Qué? Que te vale madres cómo te ves. Así como lo escucha, depilación en la zona B, todo. Y pues nada, ella se termina convirtiendo en mi jefa y más que mi jefa en mi peor enemigo, sí podrá hacer eso. Sí, sí. Y pues nada, el nuevo departamento no se iba a pagar solo, así es que comienzo a buscar roommate y en un malentendido termina llegando Alejandro que se hace pasar por gay. Lo último que quiero en este momento es dormir cerca de un hombre. Pero yo soy inofensivo, créeme. Pareciera ser la mejor amiga, el roommate perfecto, pero pues nada, se lo tenía bien guardadito todo, ¿no? ¿Qué? Era un gay, es el roomie perfecto. O sea... Ay, pero no era gay gay. Ay, Cris. Gracias. Ya, perdóname, ¿no? No. Bueno, la verdad es que siempre intento decirle, pero neta es que Rodrigo, Hanna y Graciela fueron muy chingones conmigo. Nos terminamos haciendo muy buenos amigos. Y también Cristina, o sea, con lo que yo gano haciendo las reseñas, pues no me alcanza para vivir en un departamento como el tuyo, esa es la verdad. Y todo venía muy bien con mi mejor amiga, hasta que un día nos fuimos a tomar unos drinks, se nos pasaron un poquito. Te juro que ya mero llegamos, ya falta poco. ¿Por qué la dejaste plantada? ¿Qué? ¿Dónde está? Ay, solo es un besito. Yo me voy de la casa y como todo un caballero, me disculpo, pero parece que alguien no entiende absolutamente nada, o no recuerda, o más bien no quiere recordar. Yo no soy gay. Y así es que, como se queda todo un poco confuso, no sé si voy a tener que buscar un nuevo departamento para vivir, no sé si me voy a perdonar, ya perdóname, ¿no? No, no, piensa. Cris, Cristina, tenemos que platicar. Si quieres, digo, y entiendo perfecto también si no quieres, voy a estar en casa de Miguel. Bueno, mejor hagamos esto, los invitamos a que próximamente no se pierdan de Adhebrutas. Nada. Nada. Me encontré con su brillo, esa es una verdad que a mí siempre he vivido. Yo caminé... No se pierdan de Adhebrutas. No se pierdan de Adhebrutas. Gracias.